¡Uy! ¡Está cabrón los hombres! ¡Vamos muchachos! ¡El gato! ¡Jálenle para allá a nosotros! ¡Jálenle para allá! ¡Jálenle! 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 ¿Quién? 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 ¡Empújalo! ¡Empújalo! ¡No mames! ¡Puyeye de adelante güey! ¡Voy! 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 ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡A muellarle nosotros! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Huelladito! ¡Para poder escuchar! ¡Dos! ¡Tres! ¡A muelladito! ¡Eso! 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 ¡Otro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Échale! ¡Échale! ¡Me vas a matar el puto brazo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos cabrón! ¡Vamos cabrón! ¡Yo estoy haciendo el trabajo de acá! ¡Etnografía! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay cabrón! ¡¡Ay cabrón! ¡Otro! ¡Una! ¡O una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Puja! ¡Uño! ¡Falta más! ¡Así! ¡Así! ¡Espújame! ¡Espújame! ¡Pero con huevos! ¡A huevos! ¡Una! ¡Otra no! ¡Descansen! ¡Ya! ¡Una! ¡Una! En detalle estoy haciendo que el trabajo de recopilación y todo el asunto. Llego de comer. No tengo miembros desmarcados, güey. ¡Jálese! ¡Ahí está! ¡Va! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí está! ¡Bravo! Ahora, con un chico de cuidado. Una con uno malo, malo de reversa. De reversa. Despacito de reversa. Una con uno malo. Pues supone que la defensa de manejo. Manse, tú eres licencia B. ¡Claro! ¡A ver!